... ...cientifique lo que se dice o que los convoque cuando en el Parlamento sobran los notarios, los asesores jurídicos, la gente que toma nota. Al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le crecen los enanos. Su propuesta de proponer un relator para mediar en las relaciones con el gobierno de Cataluña no solo ha indignado a la derecha, sino que también a una parte de los varones socialistas. El último en sumarse a esta lista es Felipe González. El expresidente acusa directamente a Sánchez de degradar las instituciones y avisa, no necesitamos relatores. La izquierda dividida y la derecha unida. Buenas noches, comenzamos Público al Día. Más de 160.000 personas exigen al gobierno que deje zarpar al Open Arms y a la Itamari para que paren las muertes en el Mediterráneo. Esta mañana las ONGs han entregado las firmas en el Congreso, pero el Ejecutivo todavía no ha movido ni un milímetro. Oscar Camps, director de Proactiva Open Arms, no faltó al acto donde hemos podido hablar con él. Que nos dejen zarpar tanto a la Itamari como al Open Arms, que nos tienen retenidos en un proceso administrativo sin sentido y que puede durar eternamente. Porque contamos el tiempo con muertos. Este mes de enero van más de 230 personas muertas en el Mediterráneo Central. Quizá en un contexto preelectoral molesta que una embarcación venga una vez al mes y traiga 100 o 200 personas a España desembarca. Se está elaborando un discurso muy tendencioso y la gente debe saber que se están militarizando el mar, se están militarizando las fronteras, se quiere evitar a toda costa el rescate, dejar que se mueran. Pasan las nuevas generaciones y, hostia, vamos a ir para allá. Porque es fácil creer la mentira y es fácil creer este discurso xenófobo que nos entra. Que nos deje dar par. La polémica provocada por la senadora del PP cuando se refirió a las víctimas del franquismo como unos huesos no está lejos de apagarse. Esther Muñoz asegura que se puso en contacto con la Asociación de Familiares Proxumación de los Republicanos del Valle de los Caídos para pedir disculpas y que se las aceptaron. Desde la asociación nos aseguran que el asunto no está ni de cerca zanjado. Escuchamos a la presidenta. Son muy desafortunadas, que están en la línea más dura del PP en cuanto a memoria histórica y, por desgracia, en cuanto a su financiación. Son nuestros huesos. No son unos huesos, son nuestros huesos. ¿Cuál no es mi sorpresa cuando esta persona, la senadora, dice que al parecer ha hablado conmigo y que yo he entendido su posición? Es evidente que yo ni puedo entender ni comparto la línea dura del PP y las expresiones de la senadora. No puedo compartir unas declaraciones así, ni en la forma ni en el contenido. Los huérfanos de violencia de género tendrán derecho a una pensión de 600 euros. Cuando, aún no se sabe, el Senado da luz verde a la medida, pero aún queda que se tramite en el Congreso. Se trata de una reivindicación histórica de las familias que denuncian, sin embargo, el retraso injustificado de su aprobación. Hemos hablado con algunas de ellas. Un retraso que roza los dos años. Los huérfanos víctimas de la violencia machista siguen esperando las ayudas propuestas en marzo de 2017. Cada semana, cada mes que se retrasa la toma de este acuerdo, pues es un mes más, sin que una abuela tenga el ingreso mínimo suficiente para poder atender las necesidades del hijo de su hija asesinada. Una medida que tendrá efecto retroactivo desde 2004 y que incrementa la pensión mínima para las víctimas hasta los 600 euros. Ahora no llega a los 200. Sí que habría que pedirle al Legislativo una mayor responsabilidad en la celeridad de los plazos cuando estamos hablando de cosas tan de pincel fino. El último obstáculo superado ha sido el del Senado, pero todavía queda camino por recorrer. No solamente queda ese trámite del Congreso, sino que además quedaría el que la Administración General del Estado y particularmente la Seguridad Social arbitre los procedimientos. Desde la Fundación Mujeres valoran positivamente la medida, aunque critican. En aquellos casos en los que los menores sean adoptados o adoptadas por familiares o por otras familias, pierden el acceso a esa ayuda. Por el momento, el balón de oxígeno a las familias llega por parte del fondo de becas Soledad Cazorla. Estamos atendiendo, por lo tanto, necesidades de carácter educativo. Este fondo empezó a funcionar en el año 2006. A fecha de hoy hemos dado 25 becas y estamos atendiendo a 16 familias. Mientras, la iniciativa continúa su andadura. La próxima parada, el Congreso de los Diputados. Seguro que habéis escuchado hablar de Mari Kondo, una japonesa fanática del orden. Una japonesa fanática del orden que se ha hecho tremendamente popular en las redes sociales, en todas las partes del mundo. En España también hay maricondos. Os las enseñamos. Hola, soy Mari Kondo. Mari Kondo es una mujer japonesa de 34 años que ha conseguido hacerse viral gracias a su método para ordenar tu casa, el Conmeri. Con él tienes que desechar todo lo que no utilices y quedarte solo con lo que te produzca un apego especial. Sí, pero apego especial, ¿qué llamas apego especial? ¿A lo que no te valga en tres años? La moda cambia, vuelve otra vez, lo guardas. Tienes hijos. Si vas a tener un siguiente, guardas todo. No tiras. Mari Kondo se ha hecho millonaria con un método que empezó a desarrollar cuando solo tenía 16 años. Un día entró en su habitación y le dio un ataque de ansiedad. Quiso tirarlo todo. Desde que se ha comprado o desde que sigue a Mari Kondo, su hija es más ordenada. Lo intenta, sí. No es que lo sea, pero sí lo intenta. Estos son los pilares del éxito de la japonesa. Libros, talleres, charlas, publicidad y hasta su propia serie. Y estos son los memes que le hacen a Mari Kondo. Tú tan Mari Kondo, yo tan Nick Cave. Les comparto un pantallazo con Mari Kondo de fondo de pantalla. En España también tenemos este tipo de organizadoras. Pues a qué me dedico. A ser a la gente mucho más feliz, que viva más a gusto en el espacio más salvado que tenemos, que es la casa. Entran en tu casa y te la ordenan. O comparten conocimientos sobre cómo organizarla en Instagram. Que no compren innecesariamente nada. Hasta se organizan en su propia asociación, la AOPE, Asociación de Organizadores Profesionales de España. Las universidades y las empresas no quieren oír ni hablar de la propuesta del gobierno que les obligará a pagar la seguridad social a los estudiantes que realicen prácticas. Su rechazo es total porque, dicen, les causará un grave perjuicio económico. La medida, sin embargo, podría beneficiar a 534.000 alumnos o no, si las empresas deciden no contratarles. Conectar el sistema educativo y el mercado laboral. Ese es el objetivo de las prácticas obligatorias en universidades y grados superiores y medios. Ahora está a debate el decreto ley del pasado 28 de diciembre, por el que empresas o universidades deberían pagar la cotización a la seguridad social de los estudiantes que no cobran por sus prácticas. La universidad ahora mismo tiene globalmente ya un déficit financiero, o sea, está infra financiada estructuralmente. Si dedicamos los recursos a eso, que desde luego es más de lo que la matrícula de esas asignaturas cuesta, pues lo tendríamos que detraer de otras cosas. Yo creo que estamos todos esperanzados y optimistas en que efectivamente vamos a llegar a una solución y que si hay que hacer frente a algún pago será una cosa realmente ridícula, cobradas directamente a las empresas porque no tendrían, digamos, realmente ninguna relevancia. 74 millones de euros, esa es la cifra que calcula recaudar el gobierno con esta medida que, dicen, ayudará a poder subir las pensiones hasta el 3%, como ya habían prometido. Hasta ahora el gobierno bonificaba el 100% de la cotización de los alumnos en prácticas curriculares remuneradas, unos 41 euros mensuales. Ahora, con el decreto ley de diciembre, serían 51 euros lo que tendrían que pagar empresas o universidades por la cotización del alumno. Una media de 140 euros en total para alrededor de 534.000 estudiantes. Y para hablar sobre prácticas hemos venido hasta aquí, hasta Ciudad Universitaria, para hablar con ellos, con los protagonistas, con los estudiantes. Hombre, yo creo que si cobran deberían cotizar, si no, o sea, asegura ciertos derechos, ¿no? Claro, sí, pero me parecería un poco injusto, por así decirlo. De ahí que yo no veo bien trabajar sin una remuneración. Además es un círculo vicioso que no favorece a nadie el hecho de que no paguen a los alumnos por hacer prácticas. Yo prefiero que haya una cotización en la seguridad social, aunque haya menos vacantes de pasantías y de prácticas. No sé si sea a cargo del gobierno, de la universidad, de quién, pero creo que la cotización tiene que estar asegurada para que el trabajo sea de calidad, seguro y que no abuse de sus derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! Emojis más necesarios que nunca y que seguro tendrán mucho éxito. Nosotros nos despedimos. Les dejamos con Juan Carlos Monedero en La Frontera. Hasta mañana. ¡Gracias!